Le recuerdo la fecha señores 31 de octubre voy a relatar Era el año del 87 cuando esta desgracia tuvo que pasar Agustín Torres Flores fue el nombre de aquel guerrerense valiente y sagaz Su delirio las hembras hermosas, pistolas que nunca le sabían fallar El dinero nada le importaba, en vino hay mujeres, lo sabía gastar Pero todo en la vida se acaba, cuando la muerte nos tiene que llevar Todo el ser humano esta consciente, que lo que debemos tenemos que pagar Agustín era un hombre bragado, a bancos también le gustaba saltar De Sofonias Ortiz Pistolero, de Jesús Antunes, amigo cabal Por dinero Agustín Torres Flores, con gusto al que quisieran podía matar Él nació en el Corinto, un guerrero, pero por problemas vivía en el Limón Un pueblito que puede ubicarse allá por el Estado de México Su cuñado Eleodoro Almazán, lo invitó a Tejupilco un viaje llevar Sin problemas y sin contratiempos, llegaron las drogas hasta ese lugar Recibieron la paga y se fueron, los dos muy contentos, dizque a festejar Al regreso ya venían borrachos, y la camioneta a un barranco cayó Eleodoro Almazán salió herido, Agustín Torres Flores, ahí muerto quedó Su mujer lo recuerda muy triste, como buena esposa le pide al Señor Que a su esposo perdone sus faltas, y a ella le conceda la resignación El corrido de Agustín termina, me resta decirles solamente adiós El corrido de Agustín termina, me resta decirles solamente adiós El corrido de Agustín termina, me resta decirles Lost져ula C alcista y al secreto Fatema Está de susносos a perder, solo la crema Seguimos como la victoria